Bueno, esto surgió hace ya... cuando inició la pandemia. Yo hice la réplica del ARA Granville, que lo doné al Centro Veterano de Guerra, que es un barco que desembarcó y tomó las Malvinas. Y ahí surgió la idea que para los 40 años estaría bueno tener la réplica del Canberra. Y bueno, eso fue lo que hicimos. Un trabajo de seis meses, donde conseguimos planos, fotos, y bueno, ahora quedó donado al Centro Veterano de Guerra, donde justo con los 40 años terminamos la maqueta. Bueno, ¿cómo recordás ese día? ¿Vos eras muy chico? Yo no había nacido. ¿Todavía no había nacido? No, 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 yo soy del 83. No, 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 siempre fue la historia de Madrid, siempre fue conocido el desembarco y la historia de mis papás, que sí estuvieron en el desembarco. Y bueno, siempre fue un interés. Creo que todo poblador de Madrid tiene un conocimiento por la historia. Y bueno, siempre fue interesante y emocionante lo de las Malvinas. Y bueno, es un trabajo que hicimos con ellos. Un trabajo muy minucioso, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo fue el proceso? Bueno, mediante un plano se hace toda la estructura de madera que es del casco, que es la quilla y las cuadernas, que son las costillas del barco. Después se rellena con poliuretano expandible, se le da la forma al casco, se masilla y después se van haciendo las cubiertas con plástico pintado a mano y recortado en base a un plano. Y bueno, todo con paciencia y cariño.